Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, llegó a Beijing hace un par de días y después de tres días se fue con un mensaje a Bloomberg que decía que el éxito en frenar a las ambiciones de China en cuanto a chips significa dañar severamente a Beijing. Nicholas Burns, el embajador de Estados Unidos a China, ha dicho hace unos meses que los Estados Unidos no quieren vivir en un mundo donde los chinos sean el país dominante. Elbridge Colby, el ex subsecretario adjunto de defensa durante la administración de Trump, tituló recientemente lo siguiente, se pregunta de hecho si las sanciones siquiera funcionarían, si llegarían a llevar a China de rodillas. Todo ese tipo de lenguaje suena muy parecido a lo que Goebbels utilizaba, entonces hablemos de ese tema hoy, ese lenguaje tan agresivo desde los Estados Unidos. Hola a todos, mi nombre es Fernando, bienvenidos a mi canal. Les recuerdo que este contenido también se produce en inglés, si quieren compartirlo con alguien que no habla español. ¿Qué es la diplomacia? La diplomacia implica gestionar las relaciones entre países o grupos a través de conversaciones y de concesiones para así evitar conflictos. Cuando los Estados Unidos dicen abiertamente y públicamente que su objetivo es dañar a China y a su pueblo al bloquear su oportunidad de prosperar. Cuando declaran abiertamente que quieren derribar a China o que quieren dominar el mar meridional de China y que no quieren que China se convierta en una potencia global. ¿Qué relación hay entonces a manejar? ¿Qué terreno neutral hay para encontrar cuando un lado simplemente está empujando al otro bajo el agua? Las declaraciones de algunos de estos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, tanto actuales como anteriores, revelan las malas intenciones de Estados Unidos que nunca han escondido. Las excusas de, oh, la competencia estratégica o el capitalismo, eso ya no se usa. Estos mensajes demuestran una vez más, y no será la última vez que lo hagan, que Estados Unidos está tratando de hacer algo terrible con China. Esto arroja una luz sobre los intentos de derrocar gobiernos cercanos a China y su iniciativa de la franja y la ruta como Myanmar, Bangladesh. Nos muestra el objetivo de dividir a China con pedazos, financiando disturbios en Hong Kong en el 2019, al afirmar el proyecto de una China en el papel, pero haciendo todo lo posible para desgarrarla. Estos esfuerzos se dirigen a Xinjiang, a Tibet, a Mongolia, a Interior. Además, queda muy claro que las acciones de la Guardia Costaria de Filipinas, que van en contra de la regla número 15 de la regulación contra las colisiones, encajan en este plan. Comenzar una pelea con China, una pelea a través de otros países, como los cobardes que son. La gente me pregunta por qué yo soy tan duro con Estados Unidos y su gobierno. Pues, lean estos titulares, lean estos comentarios nuevamente. ¿Quién habla así? ¿Qué tipo de monstruo habla de esta manera? Pero esto va mucho más allá. Todos los estadounidenses, que normalmente saludan a su ejército y les agradecen su servicio, ¿qué es lo que les estás agradeciendo? ¿Matar millones de hombres, mujeres y niños inocentes, mientras protegen los intereses económicos del imperio estadounidense? Joseph Goebbels, quien era el ministro de propaganda de Hitler, dominó la manipulación del lenguaje para influir en la opinión pública. Él utilizaba diversos métodos para vilificar a los enemigos, elogiaba el régimen y también regulaba el flujo de información. Y tomando una página de ese libro, los Estados Unidos convirtieron en eventos públicos legítimos en Hong Kong en terrorismo absoluto en el 2019. Al igual que Goebbels, Estados Unidos produce películas de propaganda para enviar un mensaje específico, como por ejemplo, ordenarle a Ferdinand Marcos dirigir su guardia costaria de Filipinas a violar las leyes marítimas y chocar. Llevan dos veces con la Guardia Costerera de China, todo mientras llevan periodistas a bordo para que firmen. Para los que no están informados, China simplemente está pidiendo a Filipinas que retire los barcos posicionados en aguas que reclaman como propias. Ahora, todo el mundo sabe que esta área es disputada, pero miren aquí cómo India y China manejan las disputas territoriales. No, 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 esto es China. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. We don't talk this question. Yes, no. We don't talk this question. We go back. Yeah, yeah, yeah. We go back. You are 20km inside of India. ¿Qué es la otra? A little bit, understand it. 20km. Yeah, yeah, yeah. Maybe they're looking at this scale in the invidation or something, no. es tan fácil ok ambos reconocemos que hay problemas de soberanía aquí así que bueno tú te vas para allá y nosotros vamos para acá y ya tenemos eso así pero como marcos quien se dice que es adicto a la cocaína no está tomando la decisión inteligente otra táctica que usaba gobles fue repetir el mismo mensaje una y otra vez el gobierno de los eeuu también hace esto difundiendo falsedades sobre china para hacerlos parecer como conocimiento común incluso cuando no están basados en hechos como el genocidio en xinjiang o el trabajo forzoso en xinjiang mira estas portadas de la revista the economies que muestran a china como un enemigo cuando china nunca le echó nada a eeuu ahora echen un vistazo a las miniaturas a estos thumbnails de estos canales de youtube que cuentan los días hasta el colapso económico de china esa repetición constante convierte las mentiras en ideas que se le quedan en la cabeza a la gente esa es la razón por la que yo le advierto a mis seguidores que dejen de afirmar que china planea invadir a taiwán yo les presento este vídeo aquí es to listen to the man himself xi jinping he has said it so many times or just listen to this video y he ping fang shi 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 shu guo tong y zui fuhu hwa balko taiwan tong bau zai nai de chung hua min zu jeng ti li y entonces mire el único deseo de china es la reunificación pacífica los armamentos y el armamento militar en china están ahí para proteger a taiwán de todos estos imbéciles tíderes estadounidenses como los gobiernos de filipinas corea del sur y japón y se dan cuenta de lo fácil que sería para china lastimar a taiwán si lo quisieran sin tener que disparar ni una sola bala taiwán depende casi exclusivamente de las importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas un 97.73 por ciento de la energía proviene del extranjero si los agentes americanos en taiwán alguna vez le dicen al dpp que declare la independencia china lo único que debe hacer es someter a la isla a un bloqueo de esos envíos de combustible sin disparos pero china ha hecho esto no porque porque no quiere porque no quieren hacerle daño sus hermanos a sus tíos a sus familiares a sus amigos son una gran familia este aumento militar no es para dañar a taiwán y por último pero no menos importante es señalar con el dedo a grupos específicos y acusar los problemas de la sociedad a ellos cobles desviaba la atención de los fracasos del gobierno de esa forma ahora échale un vistazo esta lista de proyectos de ley sobre los que el congreso de los eeuu votará a partir del 9 de septiembre mire los proyectos de ley detención del control chino de automóviles eléctricos de eeuu proteger la agricultura estadounidense de amenazas extranjeras y combatir los drones del del partido comunista chino es como si no tuvieran nada entre ceja y ceja más que hablar de china es es increíble divulgación de subvenciones en el extranjero ley para impedir que el secretario de seguridad nacional compre ciertas baterías ahora las sega tl es la fábrica más grande de baterías de coches en el mundo y ahora las quieren sancionar es se les ha olvidado la cantidad de problemas que hay en eeuu porque no se se enfocan en reducir los precios y ayudar a los personas que no tienen hogar a mejorar sus escuelas a extenderle la vida a la gente en eeuu hay tantos problemas por resolver pero no esto es lo que les importa a ellos eso y usar el dinero de los impuestos que ustedes pagan para seguir matando niños en gaza yo no le agradezco a los contribuyentes estadounidenses por su servicio y pagar sus impuestos para que eso siga sucediendo bueno amigos eso es todo por hoy muchas gracias por ver este vídeo ya nos veremos en otro temita desde china con mucho cariño ya saben qué hacer si les gusta den like dejen un comentario y bueno hasta que nos veamos nuevamente chao chao